Ahora es que no es reacciona, es que no es reacciona. Esa es la chica es por todo. ¿Cómo? ¿Otra round? ¿Otra round? ¿Otra de él? ¿Este? ¿Eso te ha pasado? ¿Comi? Igual es detrás de mí, ¿por qué no me hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué día? ¿Qué día? Y te voy a robar esto para el siguiente.